Vamos con información de Último Momento. Diego, ustedes. Estoy en diálogo directo con la familia de Marcelo Coraza. ¿Qué dicen? Concretamente con el Tano Coraza, un personaje conocido, conductor. Ha hecho muchas entrevistas famosas en su Instagram durante la pandemia. Voy a leer textual lo que él me pone. Dale. Es más bueno que el ASIC. Sí. Sobre Marcelo Coraza. Un familiar, no tiene por qué saber, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el lado B, si es que existe, de Marcelo Coraza? Cayó en la familia como un baldazo de agua fría la detención de Marcelo. Concretamente ayer estuvo hablando con él durante una hora y en ningún momento le mencionó esto que efectivamente luego sucedió. Nadie le va a avisar a Marcelo Coraza que va a ser detenido, pero no habían escuchado, al menos él y sus hermanas, que repito, no se pueden comunicar con Marcelo porque está detenido, incomunicado, al igual que los otros tres detenidos en esta causa. Uno de ellos, que no es Coraza, cabecilla de esta organización que funciona hace 20 años. Sí, sí. Me da algunos datos, me menciona lo que acaba de decir Débora respecto a su rol en el club de rugby de Tigre, donde trabaja, donde incluso hay sospechas y un ronrón desde hace mucho tiempo respecto a abuso de menores, hay que decirlo, pero son temas tabúes en la sociedad y no siempre se explicitan, así que en este caso viene bien hacerlo. Me da algunos datos, por ejemplo, que Marcelo vive en el centro de Tigre, en una casa que compró luego de vender la casa que se había ganado en Gran Hermano, recordemos es uno de los premios del certamen, pero que bajo ningún concepto se veía venir lo que acaba de suceder.